Buenas noches, mi nombre es Claudia Schong y le doy la bienvenida a la sección de los espectáculos. Mi correo es claudia.golfo.info y qué le parece si vamos directamente con las noticias. Tengo una muy buena para los caballeros y sobre todo para aquellos amantes de los Beatles, pues la viuda de John Lennon, la señora Yoko Ono, diseñó una línea de ropa inspirada en el que fuera su marido e integrante de la agrupación inglés. La nueva colección, lanzada el martes en la Unión Americana, lleva por nombre Fashion for Men 1969-2012 y es el resultado de una colaboración con la marca Opening Ceremony. Y si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo y sobre todo si se trata de hablar de tu vida personal. Ese es un buen consejo que sigue, Billones, pues ahora se dedicará a dirigir un documental sobre su vida en el ámbito personal y profesional. El proyecto se estrenará el próximo 16 de febrero y contará con escenas de la vida de la familia de Billones y algunas otras capturadas por ella misma con su computadora. ¿Recordarán que la semana pasada hablábamos de famosos y sus perfumes? Bueno pues, en la misma sintonía les cuento que el líder emergente en la industria de la belleza, Coty Inc., anunció un contrato con Kevin Perry para crear y comercializar su propia línea de fragancias, además de esto de distribuir su actual cartera de perfumes. Ya se acercan las fiestas decembrinas y con ello los planes para el 24 y 31 de diciembre. Y Rihanna ya sabe con quién pasará el año nuevo. La originaria de Barbados viajará a su ciudad natal para despedir el año viejo al lado de su madre, pero con Chris Brown como invitado especial. Mucha suerte para la pareja que esperemos cuente entre sus proyectos de año nuevo, sacar de su vida la violencia e incluir un poco de amor propio y dignidad. Y Demi Moore ya aplicó la de ¿Y por qué yo no? luego de que Ashton Kutcher rehiciera su vida emocional al lado de Mila Kunis. Ahora la teniente O'Neal va por el mismo camino y ya está estrenando Novio. Se trata de un joven de 26 años, Vito Schnabel, al que conoció en una fiesta de cumpleaños del novio de Naomi Campbell celebrado el pasado mes de octubre. Ya me despido pero le invito a quedarse con nosotros en nuestra página de internet www.elgolfo.info porque tenemos toda la información al momento. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!